Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, el tiempo de nuestro Señor, el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, fue una época relativamente tranquila, en el sentido de que la dominación del Imperio Romano ponía un orden en aquella región. Pero fue una época dura de muchas maneras, y los Evangelios nos cuentan precisamente eso. Una vida dura para mucha gente. Había unos pocos privilegiados, que eso es lo que ha sucedido realmente a lo largo de los siglos. Unos pocos privilegiados. ¿Quiénes eran los privilegiados? Pues el gobierno romano y los saduceos, la casta sacerdotal, que estaba muy bien acomodada desde el punto de vista económico y político. Pero la mayor parte de la gente la pasaba muy mal. Había mucha pobreza, había que pagar impuestos, enfermedad, desorientación, pérdida de fe. No se nos olvide que esa región de Galilea, que antiguamente pertenecía en la distribución del libro de Josué, pertenecía a las tribus de Neftalí, a la tribu de Neftalí y alguna otra. Esa región era conocida como Galilea de los Gentiles. Gentiles, pues quiere decir los no judíos, los paganos. Entonces decir que Galilea es Galilea de los Gentiles, es como decir ya esa región se perdió, ya no hay fe ahí. Esa fue la región donde creció Cristo. Ahí es donde queda Galilea, bueno, y donde queda Galilea, donde queda Nazaret, es donde queda Cafarnaún, es donde queda Bethsaida, de donde eran Pedro y Andrés. Entonces, esa es la región de Cristo, una región que se consideraba ya perdida. Haga de cuenta, cuando la gente ya dice, mire, ya eso se perdió, ahí no hay nada que hacer. Así miraban los judíos a Galilea. Usted sabe también la tensión que había con los samaritanos. Esa tensión empezó en el siglo X antes de Cristo, cuando se separaron el Reino del Norte, el Reino del Sur. Y en esa separación, el rey que hizo esa división, el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, él dijo, yo no puedo permitir que la gente siga yendo a Jerusalén, porque entonces ahí no se ha logrado nada. Entonces, él hace un santuario nuevo, ahí en Samaría, él hace un santuario nuevo. Y él instituye sacerdotes, a ver, tú, tú, tú y tú, a ver, van a servir ahí de sacerdotes. Gente que no tenía ningún título, ningún derecho para ese nombramiento. Entonces, los judíos miraban como absolutamente falso el sacerdocio y el culto de Samaría. Y ahí fue donde empezó la división. Podríamos decir, el conflicto, el desprecio de los judíos hacia los samaritanos, de los samaritanos hacia los judíos. Entonces, piense usted, son tres grandes regiones, ¿no? Judea, Samaría y Galilea. Y los judíos estaban de pelea, en conflicto con los samaritanos y despreciaban a los galileos. Esa es la situación de división en la que se encuentra. Gran pobreza, mucha enfermedad, confusión religiosa. Fíjese, como Cristo dice, en algún momento dice a los discípulos, me duelen, siento dolor por ellos, porque están como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Esa es la situación en la que se encuentra aquella gente. Y hago este recuerdo, hago esta recordación, porque muchas veces eso es lo que uno siente. Cuando uno mira a nuestra gente, especialmente a nuestro pueblo, uno siente de verdad eso. Que la gente está así, como ovejas sin pastor. Por eso se van a una parte y se van a otra. Por eso, a veces los confunde una ideología religiosa. Entonces, usted recorre ayer, hice una pequeña caminada con alguno de ustedes aquí por Moche. Ahí en esa pequeña caminada ya se ven tres lugares de evangélicos. Ahí en cuatro, cinco, diez cuadras ya hay tres, unas iglesias ahí pequeñitas, ahí en los garajes. Entonces, ese es nuestro pueblo, agarrándose de lo que puede. El uno se vuelve evangélico, el otro se vuelve comunista, el otro se mete de guerrillero, el otro va donde los brujos, el otro ya no cree nada ni le cree a nadie. Ese es el pueblo que le dolió a Cristo. Ese es el dolor que hay en el corazón de Cristo. A Cristo le duele ese pueblo, Cristo siente compasión y dolor por ese pueblo. Pero ahora viene otro dato que es muy importante, mis hermanos, y es que, ¿de dónde salieron los apóstoles? De ahí, de ahí mismo. Entonces, es muy importante tener claro que los apóstoles, los llamados, los discípulos del Señor, vienen de una historia que es la historia, pues, del pueblo, del resto del pueblo. Es gente que está marcada por todo lo que hemos dicho, ignorancia, división, confusión y todo tipo de heridas. Podemos hablar también de las heridas emocionales que seguramente habían muchos de ellos. Entonces, vamos a dedicar esta charla a ver las historias de unas cuantas personas, unas ocho o diez personas de las que aparecen en la Biblia, porque lo que queremos es sacar una pequeña conclusión, hermanos míos. La conclusión que queremos sacar es, si Dios pudo con ellos, Dios puede con nosotros. Si Dios hizo una obra grande a través de ellos, Dios puede hacer obras, también obras grandes, a través de nosotros. Y es posible que al recorrer esta pequeña lista de personajes bíblicos, ahí vamos a mencionar a los apóstoles y vamos a mencionar también a algunas mujeres, al hacer ese pequeño recorrido, nos vamos a dar cuenta que algunos de ellos se parecen a nuestras propias historias. Y les repito, la consigna es, si Dios pudo con ellos, Dios puede con nosotros, Dios puede hacer su obra en nosotros. Uno de los propósitos, o por lo menos así lo veo yo, uno de los propósitos de un buen retiro espiritual es que uno pueda también crecer en la esperanza. Porque a veces, entre tantas, entre tantas incoherencias y pecados y decepciones y frustraciones y malas noticias, pues uno también va perdiendo como la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, entonces se convierte como en enemigo de uno mismo, porque uno mismo se frena, uno mismo se bloquea. Bueno, vamos a ver entonces algunos de estos personajes y vamos a ver la manera de obrar de Jesucristo y cómo Cristo va levantando a estas personas, las va educando, porque eso nos puede servir de referencia a nosotros y también nos puede servir de modelo para tratar a otras personas. Empecemos por una historia sencilla, la historia de Mateo. Mateo, también llamado Leví, Mateo es publicano. Piense usted lo que es el drama de un publicano. Luego vamos a mencionar a otro publicano que es Saqueo. Piense usted lo que es el drama del publicano. El publicano es una persona que trabaja para el Imperio Romano. Recoge impuestos. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo era el mecanismo de los romanos para recoger sus impuestos. Ellos lo que hacían era hacer contrato, por así decirlo, como una franquicia, hacer contrato con una persona. Tú nos vas a recoger los impuestos en esta región. Y ellos conociendo un poco la situación económica, le decían al cobrador, le decían al publicano, la cuota para esta ciudad o para esta región es de tanto. Ese es el dinero que usted nos tiene que dar a nosotros. O sea que los romanos no recogían ellos mismos los impuestos, sino que ponían a una persona eso. Usted nos paga a nosotros. Nosotros nos tenemos que ver eso únicamente con usted. Ahora bien, de ahí en adelante, lo que usted recoja es para usted. Es decir, le estimulaban, le pullaban la codicia. Cobre, cobre duro, sácalo de nosotros y sácalo suyo. Y efectivamente, apoyados en la autoridad, incluso del ejército romano, estos publicanos, pues, se iban llenando de dinero. Daban la cuota al imperio y, mientras tanto, pues, iban haciendo su propia fortuna. Ese era el mecanismo de los publicanos. Ahora bien, ¿Quiénes son las personas más débiles y, por consiguiente, las más fáciles de explotar? La Biblia siempre nos menciona las viudas, los huérfanos. En una sociedad en la que la fortaleza de la familia estaba siempre en el varón, faltando el varón, el resto de la familia, viudas y huérfanos, quedan en una situación frágil, vulnerable. Entonces, los publicanos hacían una gran parte de su dinero precisamente cayendo con fuerza, oprimiendo, en realidad, a los más débiles, porque son los que menos pueden defenderse, porque son los que resultan más fáciles de asustar. Es más fácil asustar a la persona débil. se presenta el publicano en la casa por allá de una viuda con un par de soldados romanos fornidos, bien armados. Bueno, la cuota de este año. Lo único que tengo es esto. No, eso no es lo que usted tiene. Entonces, se le levanta la voz, se cae con fuerza, viene el insulto, viene el grito, viene la amenaza, hasta que esta pobre mujer suelta hasta lo último que tiene y lo que no tiene. y así se hace la riqueza. O sea que los publicanos eran explotadores de sus propios hermanos. Por consiguiente, eran gente que tenía que endurecer el corazón. Una persona con un corazón sensible y compasivo no sirve para eso. Tiene que ser una persona dura y si no es dura, tiene que endurecerse. Tiene que salirle callo en el corazón porque si se deja conmover por lágrimas, no va a ser dinero. Para ser dinero tiene que endurecerse. Ahí vuelven los rostros de bronce que decía el otro. Tiene que tener su rostro de bronce y tiene que caer duro. Y así se hacían ricos. Ese era Mateo. Y ese es saqueo del que vamos a hablar también después. Entonces, al mismo tiempo, el publicano era una persona que tenía mucho dinero y que tenía terrible rechazo. Por eso, para los fariseos, la imagen del peor pecador era el publicano. y la imagen de la peor pecadora era la prostituta. La prostituta ¿por qué? Porque todo el lenguaje de los profetas resume las infidelidades de Israel con la palabra prostitución. Para los profetas, la imagen de la infidelidad del pueblo es este pueblo se ha prostituido. Recuerde esas expresiones que son muy duras, casi diría uno vulgares. Esas expresiones que utiliza, por ejemplo, el profeta Ezequiel refiriéndose a los pecados del reino del norte Israel y del reino del sur Judá y hace la comparación entre estos dos reinos como si fueran dos hermanas y les da dos nombres, nombres en hebreo. Eso lo puede buscar usted en el profeta Ezequiel. Y entonces el tratamiento que les da especialmente a los de Judá es ustedes son una prostituta y ustedes son peor que una prostituta porque a las prostitutas hay que pagarles y ustedes pagan. Ustedes son prostitutas tan degeneradas que ustedes pagan para apartarse de Dios y apartarse de su legítimo esposo que es el Señor. Entonces, claro, con el recuerdo de ese lenguaje agresivo, duro de los profetas para los fariseos la peor mujer que se puede concebir la peor mujer que se puede nombrar o imaginar es la prostituta. Y el hombre ¿cuál es el peor hombre? el peor hombre es el que trabaja para el enemigo el que está en medio del pueblo pero para dañar al pueblo y para aprovecharse del pueblo ese es el peor enemigo. Entonces, Mateo es una persona dura una persona marcada por el pecado marcada una persona marcada por la codicia Mateo es un hombre odiado y separado ¿quiénes eran los amigos de los publicanos? Otros publicanos obviamente gente que se rodeaba o de los que ellos se rodeaban digo mejor de los que ellos se rodeaban porque eran sus aduladores o porque eran gente que tenía intereses en las riquezas de los publicanos y también las prostitutas para las cuales pues lo que importa es quien pague de manera que ese era el mundo de los publicanos ese es el mundo de los publicanos observemos el drama interno que sin hacer muchas especulaciones debería tener debía tener un publicano ¿cuál es el drama interno del que estoy hablando? el drama interno es el darse cuenta mi vida es un asco el darse cuenta yo soy yo soy realmente una basura yo estoy obrando mal nosotros tuvimos en Colombia bueno tenemos esta situación de las FARC y el que fue jefe militar de las FARC fue un personaje que se conoció como el mono Jojoy a él lo llamaban el mono Jojoy casi siempre los los apellidos los apodos perdón tienen más fuerza en ese mundo ¿no? entonces por ejemplo el jefe y fundador de las FARC es conocido como tiro fijo pero pues obviamente ese es un apodo y el otro era el mono Jojoy y así les van poniendo apodos bueno el mono Jojoy él organizaba actos terroristas uno de los más famosos sucedió en un club ahí en Bogotá que no queda tan lejos de mi convento queda como unos 10 minutos caminando de mi convento un club de alta clase social y entonces ellos contrataron a un señor para que llenara su automóvil de una cantidad de explosivos se metiera al sótano de estacionamiento de ese club que es un edificio un edificio grande detonara esa bomba y entonces obviamente iba a producir un daño salvaje pero lo que ha emergido que este es un dato interesante es que el contrato que ellos hicieron obviamente no era para que este señor se matara obviamente no van a no hemos llegado hasta ese grado de brutalidad en el terrorismo por estas tierras en el medio oriente eso si pasa no la gente se contrata y se mata con chalecos explosivos y cosas de esas pero mire esta historia entonces contrataron a este señor y le dieron un plan de escape es decir usted estaciona el carro lo deja sale utiliza este control remoto cuando usted esté lejos cuando usted salga de ahí usted utiliza el control remoto eso explota y usted ya se da a la fuga esos detalles los lograron averiguar con los servicios de inteligencia ya del del gobierno de mi país lo que el hombre no sabía es que esos explosivos tenían otro control remoto que lo manejaban los del grupo terrorista que trabajaba ya en Bogotá una célula de las FARC de manera que el hombre este metió su carro y cuando él iba a salir del automóvil lo estallaron a él con el carro ese es el mecanismo bueno quien estaba detrás de esos ataques quien dirigía esas células guerrilleras en las ciudades y muchos frentes militares en distintas partes este señor que se llama el mono jojoy o se llamaba y él declaraba abiertamente a mí un día me pegan un pepazo y ahí quedo y él decía yo no creo que yo llegue a los 40 cuando empezó a utilizar ese lenguaje debía tener unos 30 y tantos años en las fotos él se ve mucho mayor de lo que era porque murió de 40 y pico años cuando pasó los 40 años él dijo de aquí en adelante es ganancia porque yo no iba a llegar a los 40 entonces fíjese la psicología de una persona que está en esa situación la persona sabe yo soy una porquería yo soy una rata ese era el lenguaje que utilizaba y muchos utilizan de sí mismo yo soy una rata los paramilitares en Colombia y me imagino que lo mismo pasa en otros lugares con otros grupos los paramilitares en Colombia y también los guerrilleros tienen personas realmente trastornadas psiquiátricamente verdaderos sádicos personas que están entrenadas para para matar produciendo el máximo de dolor cosas absolutamente repugnantes imposibles de describir en un lugar como este esos son los que trabajan para ellos de ambos de ambas partes según la opinión de varios que han estado cerca de esos procesos son más brutales los paramilitares que los mismos guerrilleros mucho más brutales es decir contratan o tienen personas más enfermas y muchos de esos torturadores además de ser personas psiquiátricamente desquiciadas verdaderos sádicos además se drogan cuando van a torturar a una persona de manera que pierden todo contacto con la realidad es una cosa enloquecedora esas personas cuando llegan a esos niveles de maldad a esos niveles de inhumanidad esas personas tienen un bajísimo concepto de ellas mismas esas personas sienten yo soy una rata de alcantarilla yo soy lo peor y precisamente al pensar mal de sí mismas se quitan la responsabilidad de cambiar la persona que dice yo soy lo peor se está dando el derecho a obrar de esa manera a obrar como lo peor cuando una persona tiene ese bajísimo concepto de sí misma está encerrándose en su comportamiento y esa es la historia de muchos de estos publicanos son personas que han escuchado el grito desgarrador de una mamá que le dice no deje no deje sin pan a mis hijos usted tiene hijos también no me haga esto por amor no me haga esto por Dios Santísimo no me haga esto y el hombre le quita el dinero de todas maneras y sigue para la otra casa a repetir la misma historia usted imagínese como se vuelve el corazón de una persona que tiene que oír esos gritos algunos de ellos eran maldecidos por la gente la gente les echaba maldiciones encima usted tendrá que ser maldito usted y sus hijos tiene que podrirse todo tipo de insultos y esta persona oyendo todo eso y reuniendo su dinero y por la noche gran banquete unas cuantas prostitutas a pasarla bien y a dormir la noche tranquilo como esta gente de los paramilitares o de los guerrilleros o muchos de estos todo tipo de crímenes por ejemplo un dato que ha surgido en mi país que a mi me parece espeluznante es como para tener contentas a las tropas que en su mayoría pues obviamente son de varones recogían niñas en los distintos poblados pues para que se acompañaran al ejército es decir como como prostitutas sin sueldo muchas de esas mujeres quedaban embarazadas entonces cuando quedaban embarazadas que había que hacer obligarlas a abortar entonces piense usted como se vuelve el corazón de una persona que ha hecho ese tipo de cosas y las ha hecho muchas veces violar y violar a una mujer y luego queda embarazada y se le obliga a abortar llore o no llore grite o no grite se muere o no se muere y si se muere la reemplazamos por otra y después de eso pues a seguirla violando porque yo tengo ganas porque yo necesito porque yo soy varón tengo ganas esto lo que quiero decir con esto lo que estoy tratando de describir con esto que seguramente me quedo corto es el tipo de corazones con los que trabajó Jesucristo es para que nos demos cuenta con que tipo de gente trabajó Cristo yo no se como este la catequesis en Perú ojalá este mejor que en mi país porque le cuento una cosa a mi me da mucho pesar cuando se presentan historias tan tontas tan dulces tan románticas de los apóstoles por ejemplo cuando se escribe la última cena como una comida de amigos hombre una comida de amigos es cuando usted dice vamos a comernos un pollito a la brasa esa es una comida de amigos venga nos reunimos unos 4 o 5 compramos un buen pollo nos lo comemos esa es una comida de amigos hay buena pesca listo mire que en tal restaurante vamos vamos nos reunimos varios y vamos y comemos buen pescaíto eso es comida de amigos el grupo de los apóstoles no era esto mire lo que va emergiendo cuando uno empieza a estudiar y a profundizar este tema a mi me causa un asombro muy grande que Cristo haya llamado a un publicano para que esté con el para que sea de sus apóstoles ese era Mateo Mateo era una persona que conocía esto que estoy diciendo entonces usted piense el espesor del callo que Mateo tenía en el corazón usted piense la dureza que había en ese hombre y ese hombre fue conquistado por Jesucristo eso nos impresiona eso que describe el poder transformante de Cristo realmente lo que Cristo hizo en Mateo fue una verdadera resurrección en el sentido de que ese hombre estaba muerto en vida es una persona que ya no siente nada como un guerrillero de esos hay un libro que describe la violencia en Colombia un informe de una de las comisiones de paz que describe situaciones de estas como las que les he contado tanto de un lado como del otro guerrilleros paramilitares ahí es donde dice la persona que hace el informe dice que siendo sádicos todos y drogándose para torturar eran todavía más brutales los paramilitares que los mismos guerrilleros bueno yo no fui capaz de acabar ese libro llegué casi a la mitad pero no ya estaba saturado ya no podía ya no podía leer más a pesar de que sea mi país y a pesar de que sea la realidad de mi país llega un momento en el que usted ya no quiere oír de más torturas de más violencia de más aborto forzado de más violación de niños ya usted no quiere leer más cuando uno piensa que Dios envió a su hijo a este mundo cuando uno piensa que Jesucristo trató con ese tipo de personas y me adelanto para mencionar otro personaje el centurión que estaba al pie de la cruz usted recuerda que según Marcos capítulo 16 el centurión Marcos capítulo 15 perdón el centurión dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios esa es la proclamación de fe que hace el centurión pregunta que hacía el centurión al lado de la cruz lo que hacía el centurión al lado de la cruz era vigilar para que nadie le diera auxilio a los crucificados porque se habían dado casos en los que crucificaban los romanos a una persona y cuando se iba la tropa la gente del pueblo conmovida de ver tanto dolor desclavaban por supuesto la persona quedaba inutilizada completamente paralítica desangrada tal vez se moría pero por lo menos no se moría en esa tortura tan espantosa o sea que cuál era el trabajo de un centurión el trabajo de un centurión al lado de la cruz era asegurarse de que la tortura durara hasta el final y según los relatos de los romanos había personas que duraban crucificadas un día dos días más de dos días muriéndose o sea usted imagínese cómo tiene que estar el corazón de alguien que es capaz de ver a otro ser humano retorcerse de dolor suplicar maldecir rezar agotarse sacudirse con calambres espantosos bramar de angustia y usted quedarse quieto nada más por esperar hasta que se muera hasta que se muera hasta que se muera ese es el nivel de dureza de un centurión eso es lo que tiene un centurión de esos y por eso es tan impresionante lo que dice el evangelio de marcos por eso es tan impresionante que una persona así una persona tan espantosamente endurecida una persona tan terriblemente marcada por la indiferencia hasta su último extremo sea una persona que llega a decir este era hijo de Dios que tuvo que haber pasado en el corazón de ese centurión entonces ahí es donde yo digo Cristo es poderoso ahí es donde yo digo Cristo pudo con el centurión Cristo pudo con Mateo Cristo puede conmigo a veces el corazón a uno se le endurece a veces uno no está fervoroso todos los días a veces el corazón se endurece a veces el corazón se llena de callo y de indiferencia a veces uno se cansa lo que decíamos en otra charla a veces uno se cansa de que todo el mundo está siempre pidiendo favores pidiendo ayuda padrecito esto padrecito lo otro y piden ayudas y aquí ya terminé de atender a esta persona y ahora vamos para este enfermo y ahora pidieron una misa no sé dónde y ahora se está muriendo no sé quién y eso agota a eso lo llaman fatiga emocional la fatiga emocional es el sentir que sus recursos interiores de compasión de solidaridad se le van agotando por física extinción es emocionante pensar emocionante pensar que Cristo puede hacer algo por los que estamos tal vez pasando por una época de esas que Cristo puede tomar a una persona tan endurecida como Mateo y hacer algo con él eso es algo emocionante y yo creo que una de las oraciones que tenemos que hacer hoy queridos hermanos sacerdotes es esa Señor yo me he ido endureciendo yo antes tal vez era más sensible tal vez muchos de nosotros recordamos que en una época de nuestra vida quizá de seminario quizá de de ese periodo recién ordenados nosotros recordamos una época en que éramos más sensibles sensibles a la adoración sensibles al silencio sensibles a la palabra nosotros éramos más sensibles y de repente nos encontramos con que el corazón se nos va endureciendo como que esos textos ahí de la misa del breviario eso como que no me dice nada ahí lo hago como por no dejar aunque a veces se me pasa es importante saber que Jesús puede resucitar un corazón endurecido es importante saber es muy muy importante recordar que Jesucristo ya ha tratado con esos corazones y uno se pregunta ¿qué hizo Cristo para resucitar ese corazón? ¿qué hizo Cristo? ¿cómo hizo? pues eso fue lo que comentamos en nuestra charla pasada es la oración son los milagros son las palabras Jesús fue haciendo su obra en una persona como Mateo segundo miremos otro caso quería detenerme mucho en este de Mateo porque el tema de la dureza es un tema que nos menciona el Papa Francisco según el Papa Francisco el gran pecado de nuestra época es la indiferencia por eso le he dado tanta importancia a lo de Mateo porque yo creo que también nosotros vamos siendo contaminados de esa indiferencia ya uno como que se acostumbra a que la gente sufre ya las estadísticas nos dicen poco que hay gente que está muriendo de hambre en nuestros países en la zona norte de mi país tenemos el departamento de la Guajira es el que está más al norte y hay unas tribus indígenas que se han vuelto conocidas o reconocidas un poco en la prensa en las noticias los Wayú se llaman ellos y ha sido escándalo por lo menos durante un tiempo niños muriendo de hambre en Colombia habiendo el alimento es más habiendo auxilios del gobierno departamental y del gobierno nacional para eso y gente que se roba esos alimentos gente que se roba ese dinero gente que toma las ayudas para los niños Wayú y vende ese alimento y no le llega el alimento al niño y hay niños que mueren de hambre eso está pasando pero que pasa que cuando salieron las primeras noticias sobre los Wayú pues la gente la gente realmente pues se escandalizaba en mi país cuando llegaron las primeras noticias de niños muertos pero después otra noticia más niños muertos después otra noticia más niños muertos perdónenme lo que le voy a decir llega el momento en el que ya no es noticia que murieron niños de hambre en Colombia habiendo el alimento habiendo el dinero ya no es noticia eso como se llama indiferencia eso se llama acostumbramiento pero Dios tiene poder Dios resucitó el corazón de Mateo nuestro corazón sacerdotal se endurece por cansancio por falta de oración por incredulidad por lo que sea pero Dios puede resucitar nuestro corazón de sacerdote Dios lo puede resucitar y Dios puede hacer que mi corazón otra vez vuelva a palpitar al ritmo del corazón de Cristo hablemos de Santiago y Juan Santiago y Juan eran hermanos sabemos que son los hijos del cebedeo sabemos que son gente impulsiva estos son los que Cristo llamaba boanerges que significa hijos del trueno los atronados los hijos del trueno imagínense que temperamento tenían pero hay otro dato que nos dan las escrituras astutos hábiles en algunos países se utiliza el nombre de animalitos para referirse a esas personas que son astutos para salirse con la suya a veces llaman a esas personas que son abejas que son avispas no se si eso se utiliza por aquí para decir que una persona es así muy astuto para lograrse lo suyo que se dice aquí avispado avispado por ejemplo zorro zorro exacto bueno pues estos estos apóstoles de Cristo eran avispados y eran zorros y eran de mal genio y acuérdese y acuérdese que la discusión entre los apóstoles eso no es que hubiera gran ambiente entre los apóstoles usted no piense que eso era más o menos como una tropa de camaradas que se la pasaban bien se ayudaban unos a otros bueno que Mateo te llevo el morral bueno listo hombre si gracias te agradezco no señor esto era gente compitiendo compitiendo ya sabemos por qué por saber quien era el primero y dentro de esa competencia usted sabe lo que hicieron estos dos no se acuerda que ellos según una versión de un evangelio fueron donde Jesús y le dijeron mira queremos sentarnos el uno a la derecha el otro a la izquierda según otra versión no fueron ellos sino fue la mamá usted imagínese eso que iba apareciendo la mamá de los cebedeos va apareciendo la mamá y esta señora ahora que hace aquí hizo por qué llegó aquí esta señora y llega ella y con todo el desparpajo y el cinismo del mundo le dice a Jesús quiero pedirte algo y le responde Jesús que será y dice ella mira yo quiero que pongas a un hijo mío a la derecha y otro hijo a la izquierda y entonces Jesús le dijo no no le pide más el cuerpo o sea ustedes se cuentan que la relación entre ellos tampoco debía ser muy buena por eso me da rabia la catequesis que presenta de una manera idealizada a los apóstoles ellos empezaron a entenderse mejor solamente después de la muerte de Cristo mire usted el evangelio y verá que tuvieron discusiones y peleas hasta la muerte de Cristo hasta la muerte a partir de la cruz y sobre todo a partir de pentecostés las cosas cambiaron eso si es verdad pero fue el impresionante espectáculo de amor de la cruz lo que los hizo distintos y fue el impresionante don del Espíritu Santo lo que los hizo distintos ellos no eran así ellos cambiaron y lo que los cambió fue la cruz y lo que nos va a cambiar a nosotros va a ser la cruz es en la cercanía es en la contemplación es en el abrazo a la cruz de Jesús porque si uno no abraza la cruz de Jesús luego tampoco abraza la cruz de uno es en el abrazo a la cruz de Jesús es en el abrazo amoroso en el que Cristo también nos abraza es en ese abrazo en donde uno empieza a mirar las cosas de otra manera y uno empieza a mirar al otro compañero no como el que está en competencia conmigo no como el que me va a quitar el nombramiento que yo quiero o la parroquia que yo quiero o la mitra que yo quiero sino empiezo a mirar al compañero como un compañero de camino como un aliado en el evangelio entonces fíjese quienes eran Santiago y Juan impulsivos eran gente violenta cuando pasaban por un poblado de Samaría no les dieron posada y entonces dicen Santiago y Juan señor quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma ah o sea no eran tan suavecitos no eran tan suavecitos ellos ya estaban pidiendo fuego del cielo como quien dice el castigo es Sodoma para ellos ahora si que se quemen y verlos arder yo quiero verlos arder y que se retuerzan en las llamas ahí como así que no nos reciben como se les ocurre que se retuerzan en las llamas y que ardan esos son los apóstoles esa fue la gente que tuvo Jesús esos fueron los discípulos del señor entonces hermanos estas consideraciones hay que hacerlas para decir uno si el señor pudo con ellos el puede con nosotros y sobre todo para decirlo cada uno en primera persona Cristo puede conmigo Cristo puede hacer de mi una persona distinta fíjese los tres grandes defectos que tenían estos hermanos impulsivos presuntuosos y astutos mire los defectos que tenían y sin embargo ahí tiene usted al primer mártir de entre los apóstoles Santiago el Mayor y ahí tiene usted el apóstol y evangelista teólogo San Juan mire lo que sale de ahí es impresionante cuando uno cae en cuenta es impresionante que Jesús logra tomar estas personas y transformarlas de esa manera Pedro una persona impulsiva también pero de otra manera lo llaman temperamento primario esa persona que quizás no piensa mucho antes de hablar esa persona que responde pronto muchas veces con lo primero que se le viene a la cabeza y a veces acierta y Jesús le dice bienaventurado Simón eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre y otras veces falla Pedro se vuelve presuntuoso y Pedro le va a dar consejos a Jesús llama a Jesús aparte y le dice maestro venga por aquí le voy a hacer una corrección fraterna usted el otro día nos habló de corrección fraterna le voy a hacer yo una corrección a usted mire deje de estar hablando eso de tanta cruz deje el temita de la cruz ya bájele bájele al temita de la cruz porque se nos va a desanimar la gente eso no así no es así no es oiga dándole los consejos no dándole los consejos a Jesús y le dice Jesús hay que recordar esa expresión en griego opiso mu opiso detrás mu detrás de mi en una época se traducía eso como apártate realmente no es apártate opiso significa atrás detrás ponerse detrás opiso mu y el mu es de mi opiso mu opiso mu que quiere decir momentico momentico Pedro no se me suba tanto momento Pedro usted detrás de mi yo delante usted detrás queda claro si señor según las crónicas ese día ya Pedro no habló más entonces ese era Pedro impulsivo Pedro primario pero Pedro cobarde promete y no cumple en el espacio de unas horas Pedro dice por ti daré mi vida saca una espada le corta la oreja al soldado llamado Malco yo hay una sola foto de Pedro que si quisiera ver la cara que hizo Pedro cuando Jesús le pegó la oreja otra vez a Malco esa foto si quisiera verla yo usted se imagina la foto y ahora ese es Pedro primario espontáneo generoso pero inconstante cobarde como muchos de nosotros sigamos la lista porque hay que comentar otros miren Natanael Natanael hay que recordarlo junto con Tomás recuerde usted que Natanael es el mismo Bartolomé no Bartolomé era el apellido Bartolomé significa el hijo de Tolomé de Tolomeo Bartolomé Bartolomé es hijo por eso Jesús llama a Pedro Barjoná Simón Barjoná y el otro Barrabás también es Bar Abás ese es un nombre que significa hijo de esa palabra Bar quiere decir eso entonces Bartolomé es el apellido y el nombre de él parece que es Natanael si usted mira la fiesta de San Bartolomé usted se da cuenta que el evangelio que se lee es el de Natanael porque hay la convicción de que Natanael era el mismo que nosotros llamamos usualmente Bartolomé Bartolomé recibió un día era amigo de Felipe Felipe el apóstol no Felipe el diácono obviamente entonces Felipe le dice a Natanael hemos encontrado al Mesías Jesús de Nazaret Natanael ¿de dónde dijo? ¡Nazaret! ¿Nazaret? ¿qué viene de Nazaret? ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ese es Natanael desconfiado escéptico por otra parte Natanael es maestro acuérdese que él enseñaba bajo la higuera en aquella época no había salones de clase los maestros enseñaban bajo una sombra pues obviamente no iban a enseñar en el sol entonces enseñaban bajo una sombra una sombra espesa y ahí tenía sus discípulos entonces Natanael era el hombre acostumbrado a tener discípulos el hombre inteligente preparado si él era rabino ¿cuántos años llevaba de estudio de la Biblia? nosotros sabemos por un dato que aparece en el Evangelio de Juan que era raro que una persona enseñara antes de los 40 años ¿qué nivel de estudios tenía Natanael entonces? el nivel de estudios de Natanael puesto que la enseñanza empezaba desde la infancia equivale a lo que nosotros hoy llamaríamos un doctorado en Sagrada Escritura más que eso un postdoctorado en Sagrada Escritura ese era Natanael con toda probabilidad era el más preparado de todos los apóstoles era un hombre que tenía muchísimo pero muchísimo estudio mientras vamos haciendo este recorrido usted se da cuenta de la variedad ¿no? de los apóstoles usted se cuenta toda esa variedad que hay ahí que eso es interesante porque Cristo no le apostó a la homogeneidad Cristo no le apostó a tener un grupito todos igualitos todos más o menos de la misma región de la misma tendencia ¿no? usted se da cuenta que hay gente de ultraderecha que eran los publicanos vendidos al imperialismo y había gente de ultra izquierda como Simón el Celote o el Celota esos eran de tendencia completamente guerrillera Jesús tenía entre sus apóstoles de extrema derecha extrema izquierda tenía entre sus apóstoles gente sin mayor estudio como debía ser el mismo Pedro pescador pescador de toda la vida pero también gente que tenía postdoctorado en escritura como Natanael Natanael es un hombre escéptico pero Jesús no le tiene miedo al escepticismo lo vamos a ver también en el caso de Tomás Jesús no le tiene miedo al escepticismo que usted sea escéptico que usted sea difícil de convencer no es un defecto si usted es perseverante en la verdad como Natanael y si usted es capaz de rendirse a las evidencias como Natanael bienvenido le dice Jesucristo bienvenido observe que Jesús le dice a Natanael Jesús no maltrata a Natanael al contrario es uno de los pocos personajes en los evangelios que recibe un elogio de Jesús y los elogios de Jesús en los evangelios caben en una sola mano no necesitas dos manos para contarlos y una de las pocas personas que recibe un elogio es Natanael y vaya elogio ahí tenéis un israelita en el que no cabe engaño es decir usted tiene derecho a hacer todo lo desconfiado y escéptico que quiera pero que usted tenga verdadero verdadero culto a la verdad que usted sea capaz de rendirse a la verdad que usted ponga digamos así los límites las aduanas los controles para que no le metan una mentira estoy de acuerdo con usted es lo mismo que sucede con los milagros comentaba con alguno de ustedes que después de más de 150 años de las apariciones de Lourdes y después de un promedio en estos últimos años de 12 millones de visitantes al año en Lourdes la iglesia católica solamente ha reconocido 70 70 milagros millones millones de visitantes cada año solo 70 milagros porque la iglesia es como Natanael es escéptica y así tiene que ser porque si vamos a creerle a cada persona que dice yo tuve una aparición yo tuve un mensaje yo tuve un milagro ahora se está apareciendo el señor no sé dónde no la iglesia no es así la iglesia tiene que tener un sano escepticismo y hay que aprender de Natanael pero Natanael se rindió cuando vio las cosas claras se rindió y uno también tiene que rendirse ante la verdad entonces yo por lo menos cuando hablo de milagros cuando hablo de milagros yo hablo de la realidad comprobada por los médicos como eso que nos acaba de suceder en ese grupo que les conté de esta muchacha allá en Colombia es que los exámenes médicos decían hay problemas de miomas con tendencia cancerígena hay células malignas y se hace el examen dos semanas después y no sale ni una sola eso es lo que llama la atención pero a mí que me lo muestren uno no está llamado a ser crédulo pero tampoco está llamado a ser incrédulo ¿qué es lo que uno tiene que ser? escéptico o sea cuidadoso pero donde está la evidencia está la evidencia y eso fue lo que hizo Natanael ese tipo de personaje tenía Jesús también un súper estudiado y escéptico como Natanael yo no voy a decir que yo soy la persona más preparada por supuesto que no pero pues yo tengo mi formación científica yo tengo mi formación en matemáticas en física a mí no me van a convencer así nomás cualquier persona que me diga cualquier cosa no uno tiene que seguir el camino de Natanael pero donde hay la evidencia bendito sea Dios bendito sea Dios porque tampoco le voy a poner límites a Dios no vaya a resultar yo como Pedro diciéndole a Dios que es lo que tiene que hacer hablemos del caso de Tomás Tomás más que escéptico era una persona racionalista su mente era metódica donde sabemos eso en los evangelios fíjese que Tomás es el que le pregunta a Jesús en medio de las emociones en medio de ese torbellino de emociones que es la última cena Tomás hace una pregunta fría y metódica señor si no sabemos a donde vas a ir como sabemos el camino ahí está retratada la mente de Tomás a mí dígame lo que tengo que lograr y yo diseño los pasos su mente es metódica es una persona inteligente es una persona racional y Jesús no maltrata Tomás Jesús no maltrata a la persona que cree en la razón Jesús no maltrata a la persona que es escéptica lo que hace Jesús es decirle a la persona siga buscando en la verdad siga buscando en la verdad y la va a encontrar y la va a encontrar no hay necesidad de maltratarlo lo único que le pido es que cuando encuentre la verdad se rinda ante ella hay un hombre muy interesante un científico boliviano de nacimiento pero educado y criado en Suiza y en otros lugares de Europa es un científico que se llama Ricardo Castañón y él es conocido por los estudios que ha hecho sobre milagros eucarísticos por supuesto que cuando le hablan a uno de milagros eucarísticos a uno se le despierta todo el escepticismo y él mismo da su testimonio y dice cuando yo empecé a hacer estos estudios yo era ateo pero entonces ¿qué pasa? solo le voy a contar un detallito si usted quiere luego busca que él tiene varios videos de distintos temas incluyendo milagros eucarísticos en Youtube por ejemplo Ricardo Castañón se llama él entonces dice Ricardo Castañón cuando a usted le sacan sangre de su cuerpo ¿qué es lo primero que se muere? porque usted sabe que la sangre es realmente un tejido tiene distintas clases de células tenemos glóbulos rojos glóbulos blancos plasma plaquetas bueno tenemos una cantidad de cosas ahí en la sangre lo primero que se mueren son los leucocitos es decir los glóbulos blancos eso quiere decir que si sacan sangre humana y la echan en un tubo de ensayo si no me falla la memoria la cifra que él dio fue 20 minutos 30 minutos a los 20 minutos no queda un solo glóbulo blanco vivo en esa muestra de sangre eso se muere empieza pues un proceso de coagulación o lo que sea pero lo primero que se mueren son los glóbulos blancos y resulta que a él le pusieron hacer un examen de sangre de uno de estos milagros eucarísticos donde se supone se supone que es sangre que ha salido de una hostia por ejemplo y este hombre hace el examen y luego manda muestra a otro laboratorio y resulta que cuando hacen la prueba en el laboratorio aparecen glóbulos blancos vivos el problema que usted tiene como científico es este no se conoce ninguna manera de que yo le envía a usted una muestra de sangre de más de media hora y cuando le llegue a usted los glóbulos blancos estén vivos no hay manera se puede conservar la sangre se puede congelar por ejemplo eso se puede hacer se puede congelar se pueden hacer distintas cosas pero que le lleguen los glóbulos blancos vivos a usted no hay manera y en varias de estas pruebas se han encontrado glóbulos blancos vivos como se puede explicar eso ese es un dato científico yo me disculpan que yo no no tengo más datos para darles aquí pero usted puede mirar las evidencias los documentos él presenta todo eso presenta todos esos documentos lo que dicen los laboratorios etcétera por ejemplo una cosa interesante es lo que se llaman los síntomas de estrés cuando usted tiene un esfuerzo cardíaco brutal hay una serie de sustancias que salen en el corazón ¿por qué? porque las células del corazón son únicas en el cuerpo humano el tejido cardíaco es un tejido único y cuando se mueren esas células entonces producen la abundancia producen un rastro químico que me parece que se llama troponina o una palabra parecida a mí me pasó eso porque tuve un episodio de esfuerzo cardíaco muy grande el año pasado tuvieron que hospitalizarme porque se temía que fuera un ataque cardíaco y entonces lo primero que le examinan a uno es cómo está esa troponina espero estar diciendo bien el nombre le examinan a uno eso a ver cómo está eso porque si hay abundancia troponina quiere decir que usted pasó por un esfuerzo cardíaco brutal bueno brutal no muy grande para saber si hubo infarto es necesario esperar una hora dos horas lo que sea y hacer un nuevo examen si en ese nuevo examen sigue saliendo alta esa misma troponina quiere decir que si hubo infarto es decir ese es un indicador bioquímico que muestra esfuerzo cardíaco en qué sentido en el sentido de que cuando su corazón se esfuerza demasiado empiezan a morir células y las células que mueren sueltan troponina al torrente sanguíneo esa es la explicación científica de este tema resulta que en algunas de estas en algunos de estos exámenes que se han hecho de milagros eucarísticos aparece troponina es decir es sangre de una persona que ha pasado por un esfuerzo cardíaco brutal un esfuerzo cardíaco enorme esa es la sangre que aparece en los milagros eucarísticos ahora uno puede decir pues no me convence el científico simplemente saca un papel y dice mire le estoy presentando lo que dice este examen de hecho esos laboratorios no son de gente creyente y en los milagros de Lourdes desde el principio usted sabe que las apariciones sucedieron en el siglo 19 y el siglo 19 fue el gran siglo del ateísmo y del laicismo en Francia de hecho mi comunidad los dominicos fuimos extinguidos el gobierno nos acabó en el siglo 19 no había dominicos allá en Francia empezaron a resucitar o empezamos a resucitar en la segunda mitad del siglo 19 pero esa es otra historia entonces la iglesia católica es escéptica como Natanael y como Tomás es escéptica y que la gente diga no es que yo llegué a Lourdes y salí como mejorcito no no eso no es eso es presénteme aquí los datos y lo mismo con las canonizaciones hay una religiosa mexicana que tiene un nombre así muy especial porque ella se llama humilde esos son esos nombres comprometedores no persona que se llama humilde bueno esta religiosa esta religiosa mexicana está en proceso de canonización y resulta que se presentó un milagro un supuesto milagro se presentó entonces le respondieron como está en el proceso de canonización le respondieron del Vaticano diciendo necesitamos los informes médicos de cada hora de lo que sucedió con esa persona porque este fue un muchacho que tuvo un accidente y todos los médicos lo dieron por muerto por muchas razones y luego resulta que se recuperó y en dos días estaba en su casa o sea una cosa que uno dice asombrosa pero un tema es que eso es asombroso y otro tema es que eso es milagroso para llamarlo milagroso usted me hace el favor y me presenta los documentos médicos que digan como estaba y me hace el favor y me muestra que estaban rezándole a esa monja en ese momento así es la iglesia usted tiene que mostrar que se estaba rezando a esa persona pidiendo la intercesión claro usted tiene que mostrar que se estaba rezando a esa madre en ese momento y tiene que mostrar el informe médico anterior detallado luego cuando se hizo la oración y el informe médico posterior no es fácil lograr un milagro en la iglesia no es fácil hace poco se aprobó un milagro para un médico venezolano que se llama José Gregorio Hernández él es muy conocido y tristemente la figura de José Gregorio Hernández ha sido muy manipulada por brujos y por espiritistas y una cantidad de gente en Venezuela y también en Colombia por eso ese proceso de beatificación ha sido muy complicado usted viera el escepticismo de la iglesia pero finalmente parece que se demostró un milagro que no tiene ninguna explicación y que aparece por la intercesión de este buen laico un médico venezolano llamado José Gregorio Hernández entonces lo que estoy diciendo es que la iglesia sigue los pasos de Natanael y de Tomás usted se ha preguntado por qué Tomás no estaba con los demás apóstoles cuando el domingo de Pascua pues hay una razón muy bonita parece parece que la razón es usted se acuerda que todos estaban asustados como afronta el miedo Tomás Tomás es una persona racional casi diríamos racionalista como afronta el miedo Tomás Tomás ve que todos los demás están asustados muertos de miedo encerrados Tomás dice pero si será tan grave la cosa ¿por qué sale Tomás? ¿por qué Tomás es el único que sale? porque Tomás tiene que verificar por él mismo yo voy a verificar por mí mismo qué fue lo que pasó si es tan grave si será verdad aquí todos encerrados y llorando y miedosos si será verdad o no será verdad ese es Tomás y Jesús no maltrata a Tomás Jesús no maltrata a nadie Jesús entiende el camino que lleva Tomás Jesús entiende el camino y la manera de ser de Natanael y Jesús Jesús entiende tu camino y mi camino Jesús lo entiende Jesús sabe cómo eres tú Jesús sabe cómo es cada uno de nosotros y él tiene la pedagogía la paciencia la ternura la misericordia para acercarse a cada uno de nosotros y sacar lo mejor de nuestro pecho sacar lo mejor de nosotros el que tiene la experiencia o el que es joven o el que es joven e impulsivo el que está angustiado por la injusticia social o el que tiene anhelos de contemplación y de paz Jesús sabe llegarle a cada uno y es maravilloso ver estas historias termino con el caso de Pablo porque el tiempo se nos agotó y tenemos que pasar a otro tema en nuestra siguiente charla termino con el caso de Pablo si usted mira el capítulo segundo de la carta a los romanos a ver empecemos recordando el capítulo primero el capítulo primero de la carta a los romanos muestra la situación del mundo pagano eso es lo que muestra romanos capítulo 1 romanos capítulo 2 muestra la situación del mundo judío y a partir del capítulo 3 ya Pablo empieza con su tema más importante de la carta a los romanos que es que nosotros somos salvos por gracia y mediante la fe y que tanto los judíos como los paganos todos recibimos vida cuando abrimos el corazón a creer en Jesucristo tema central de la carta a los romanos entonces romanos el capítulo 1 se refiere a los paganos el capítulo 2 se refiere a los judíos leamos como empieza ese capítulo 2 porque el tema importante es que Pablo se consideraba efectivamente miembro del pueblo elegido por supuesto que si mire como empieza no tienes excusa quien quiera que seas tú que juzgas pues juzgando a otros a ti mismo te condenas ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas bueno y a quien les está hablando les está hablando a los judíos y mira esto lo que dice más adelante en el versículo 9 romanos 2 9 tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal del judío primeramente y también del griego y más adelante dice en el 17 si tú que te dices judío y descansas en la ley que te glorías en Dios que conoces su voluntad que disiernes lo mejor amaestrado por la ley y te jactas de ser guía de ciegos luz de los que andan en tinieblas educador de ignorantes maestro de niños porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad pues bien tú que instruyes a los otros a ti mismo no te instruyes predicas no robar y robas prohíbes el adulterio y adulteras aborreces los ídolos y saqueas sus templos bueno el capítulo 2 de la carta a los romanos se refiere a la triste condición del pueblo judío que tiene la gran luz de la ley pero que no vive según la ley sabe una cosa ese era el drama de Pablo de ese mismo drama habla Pablo al final del capítulo séptimo de la misma carta a los romanos cuando el dice hago el bien que no quiero se acuerda ese pasaje hago el bien que no quiero no hago el bien que quiero sino que lo que no quiero es lo que termino haciendo eso está al final del capítulo séptimo de la misma carta a los romanos lo que quiero destacar es que este capítulo segundo de la carta a los romanos muestra el drama de San Pablo y esa caricatura esa especie de caricatura irónica sarcástica que él presenta el judío ese es el pasado de Pablo mira lo que dice vuelvo a leer te dices judío y descansas en la ley ese era Pablo conoces la voluntad de Dios disiernes lo mejor te jactas de ser guía de ciegos luz de los que andan en tinieblas eso era lo propio de los fariseos recuerde usted que Pablo era del grupo de los fariseos y los fariseos se consideraban la luz que ilumina al resto del pueblo todo el pueblo tiene que hacernos caso a nosotros porque nosotros si conocemos la ley que el pueblo nos siga nosotros somos la luz por eso el carácter revolucionario de las palabras de Cristo cuando dice en el sermón de la montaña a sus humildes discípulos les dice ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra eso es eso es impresionante en el capítulo quinto de San Mateo entonces San Pablo se está describiendo a sí mismo aquí él se consideraba eso acuérdese también Juan capítulo 9 cuando los fariseos le preguntan en tono altanero le preguntan a Cristo que entonces que estamos ciegos porque ellos siempre se consideraban luz y ahí es donde Jesús les dice no si ustedes estuvieran ciegos ese no sería el problema el problema es que ustedes creen que ven esa era la mentalidad en la que vivían los fariseos ellos creían que tenían luz lo que si tenían era muchísimo estudio y eso fue lo que tuvo Pablo Pablo lo mismo que Natanael era un hombre con una formación bíblica impresionante impresionante lo que él tenía en su cabeza desde su juventud adiestrado en las escrituras con una preparación muy grande se creía luz y Dios toca ese corazón usted se acuerda como fue la conversión de él que fue lo primero que le pasó a Pablo después de que cayó a tierra no sabemos si iba a caballo todo el mundo dice se cayó el caballo no sabemos si iba a caballo después de que se cayó a tierra que fue lo primero que le pasó quedó ciego se da cuenta como le habló Dios te creías luz está ciego tú estás ciego date cuenta que estás ciego te creías luz y estás ciego y ciego en un ayuno profundo y en una soledad muy grande se queda Pablo como si estuviera muerto y será resucitado por el amor de los cristianos de Ananías representados en Ananías y por la gracia del bautismo bueno mis hermanos podríamos dar muchos más ejemplos quedémonos ahí esto es mostrar que que Dios puede que Dios puede con esta gente unos ignorantes y otros demasiado sabiondos unos con bajísima autoestima y otros que se creen gran cosa unos con muchísimos estudios otros nada unos de extrema derecha y otros de extrema izquierda y ahí está Jesús trabajando en cada uno de ellos haciendo maravillas en sus vidas y yo simplemente repito el que lo hizo lo puede volver a hacer si pudo con ellos Dios puede conmigo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como la iglesia lo ha decido por el propósito de los siglos hasta ahora ¡Gracias!